Buenos días. Buenos días. A ver, que usted conoce Bélgica probablemente mucho mejor que muchos de los que estamos aquí. Y en las últimas horas hemos visto que el gobierno dice, no, no, nosotros, bueno, confiamos en las autoridades belgas, estamos más o menos tranquilos, pero por otro lado también hemos escuchado que en Bélgica, pues hombre, es más fácil, digamos, eludir a los tribunales españoles o por lo menos dilatarlo en el tiempo. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Las autoridades belgas colaboran con el gobierno español, con los gobiernos europeos o son laxas? Bueno, primero Bélgica es un poco surrealista. Si ustedes conocen a Magritte y lo de esta pipa no es una pipa, el gobierno belga es un poco esto. Está compuesto por un cuatripartito con un grupo francófono, el liberal de Michel, que es el primer ministro, y luego tres partidos que son flamencos, uno conservador, uno liberal y el nacionalista, el NVA, que es, digamos, el grupo que más apoya, que tiene más complicidad con la gente de Tremosa, de Puigdemont y compañía. El NVA, que está en el gobierno, es minoritario, pero es el partido más importante de Flandés. Por tanto, hay una ambivalencia desde el punto de vista político en no querer un conflicto diplomático con España, por supuesto, pero dentro del gobierno hay algunas personas que sí son amigas de Puigdemont. Por ejemplo, el secretario de Estado de Emigración, que es un hombre muy, muy polémico, muy controvertido, por sus tintes homófobos, xenófobos, en fin, es un hombre de entraña dura, por decirlo de una manera suave. Sin embargo, el ministro del Interior no ha querido ir más allá. Cuando el secretario de Estado de Emigración ha venido a echar un cable diciendo, yo no sé si hay garantías en España para juzgar a este hombre, a esta gente, el ministro del Interior se ha quitado de en medio, no tienen una agenda oficial. Y por otra parte, el ministro del Interior, del NVA, como digo, hace un año decía que el caso catalán bien valía una crisis de gobierno. Ya no. Pero los eurodiputados del NVA sí que son muy favorables a Puigdemont y en las redes sociales han sido activos estos días. Y han reprochado a Giver Hostaf, el presidente del grupo de los liberales y demócratas, en el que está Tremosa, el que él dijo hace, en 2014, que apoyaría a más, que apoyaría a los catalanes y se ha borrado. Y además ha hecho una manifestación pública diciendo que Puigdemont es una catástrofe donde va la lía. Eso como contexto. Sí, pero hemos escuchado también en las últimas horas, me parece que era el vicepresidente del gobierno belga, que pronunciaba una frase que era demoledora, creo que en una entrevista radiofónica, que decía, hombre, si uno declara la independencia, se queda al lado de su pueblo. Bien, esta era una de las líderes del NVA, que es más sensata, y que lo que no quiere es, por una parte, generar una crisis de gobierno en una situación tan complicada, donde la oposición, los socialistas francófonos, le están pidiendo cuentas a Michel a cuenta de esto, como hace la oposición en general, a cuenta de una cosa, de otra, con razón, o con razones un poco menos sólidas. Pero esto es así. Esta mujer no quiere que le trasladen un conflicto que pueda generar una crisis de gobierno. Les costó dos años generar ese gobierno. No, o sea, hasta 2014 estuvieron dos años para poder sacar el gobierno de Bélgica adelante, que es que es una sociedad muy divergente, es una sociedad bastante extraña, porque el veneno identitario da problemas, da problemas muchas veces muy sistemáticos. Eso por una parte. Pero por otra parte, Puigdemont sabe que se le ha desbaratado el plan, que la única oportunidad que tiene es enquistarse en Bruselas, que por lo menos están los de la NVA, que algunos de ellos son como amiguetes, tiene los recursos del Parlamento Europeo, de los eurodiputados, de Esquerra y de Tremosa, que son los que hicieron la convocatoria de rueda de prensa, y el asistente de Tremosa fue el que preparó la sala de prensa, porque claro, al no tener ya todos los recursos públicos, están en una situación más precaria. Y además, la única oportunidad simbólica en un mundo postmoderno es hacer calar esa idea fantasiosa, inocente, aparentemente bondadosa, que es una catástrofe, pero bueno, aparentemente bondadosa de hay que llevarse bien, no hay que ir a los tribunales, hay que más dar a la ley, entre la ley y la legitimidad, pues como es que es lo mismo, que se lleven bien, y esa cosa que es muy de Europa cuando hablamos de conflictos tremendos en África o donde sea, que es decir, que las partes, o sea, como inventar dos bandos, como si fueran simétricos, que abandonen el statu quo y hablen. Enseguida vuelvo con usted, que está hablando en directo el abogado de Carma Furcadell, de la expresidenta del Parlamento de Cataluña. Le quería hacer una última pregunta. Ayer en la comparecencia de Carles Pultamón vimos que no quería, bueno, no dejaron preguntar a los medios españoles, no sé si porque temía que quizá las preguntas tuvieran mucho más detalle que las de los periodistas extranjeros. Y a todos en la calle, no sé, imagino que a usted también nos preguntan estos días qué va a pasar, qué ha pasado, a dónde vamos, no sé si usted las conversaciones que tiene con los eurodiputados de otros partidos, de otros países, ¿están al tanto verdaderamente del conflicto, de los detalles? No, no conocen los detalles, nos preguntan mucho y vamos a ver, a lo que va a seguir jugando Puigdemont es a la tensión narrativa para intentar tener el máximo de medios internacionales posibles, porque ya la opinión pública española le ha, en general, descubierto toda la farsa y al victimismo. En el victimismo tiene la única oportunidad de ver, es muy, muy remota la posibilidad de que le pueda salir bien, pero lo que va a intentar es intentar mostrarse como una víctima e intentar generar el máximo lío dentro del gobierno belga, por una parte, que se pondrán, yo creo que un poquito de perfil, aunque los de NVA le den apoyo moral, palmaditas privadas, y la incomodidad que esto va a generar diplomáticamente si empieza a tramitar, yo que sé, cualquier cosa en territorio belga, lo que hace es seguir generando tensión narrativa y seguir explotando el victimismo. Explicar esto a los parlamentarios, con algunas culturas parlamentarias es más fácil que con otras, por ejemplo, un francés lo entiende perfectamente, un francés entiende el tocomocho de una manera inmediata. Hay otras culturas en las que esta cosa del diálogo, diálogo sin fronteras, en fin, a veces lo interpretan con sus propios contextos históricos y culturales y cuesta más explicarles que hay gente tan irresponsable como puede ser todo el grupo de gente que ha montado una operación de golpismo postmoderno. Maite, gracias por haber estado en la reunión. Pero bueno, en eso estamos, no nos queda otra. No, no, y además, lo que nos queda por delante, gracias por haber estado con nosotros, un saludo.